Hola que tal pequeños dashers, hoy vengo a hablar de un tema que me parece interesante, me he dado cuenta de que mucha gente en youtube busca el mega hack y el mod menu para descargarlos por su cuenta o simplemente para conocerlos, mis videos del mod menu son evidencia de ello, ya que la mayoría del tráfico de estos viene de las búsquedas de youtube, lo cual me llevó a pensar que a la gente realmente le gustan estos hacks y lo que pueden ofrecer, incluso hay varios videos en móvil que usan cosas como el speed hack para poder mostrar sus niveles y layouts, ya se que podría parecer que las razones por las cuales tanto el mod menu como el mega hack son usados son más que obvias, que porque la gente se quiere pasar niveles de forma ilegal, mejorar sus estadísticas, desbloquear todos los iconos, bla bla bla, realmente pienso que hay muchas cosas más que estos hacks le pueden ofrecer a los jugadores de geometry dash y creo que son justas discutirlas en este video de youtube, yo creo que la razón principal por la que todas las cosas que aparecen en estos hacks nos impresionan es por el simple hecho de que el juego no sea actualizado, ya lo sé, probablemente es cansado de escuchar que casi todas las cosas que pasan en geometry dash son culpa de que este no ha recibido una actualización en los últimos 5 años, pero objetivamente a pesar de que cosas como el speed hack ya existían desde el 2015, la falta de actualizaciones en el juego han llevado a la comunidad de geometry dash a romper sus propios límites de diferentes maneras, algunos hicieron juegos por su propia cuenta, algunos se pasaron niveles extremadamente difíciles y otros recopilaron hacks para poder utilizarlos dentro del juego, hay una cosa que debemos de admitir, estos hacks le dan aire de frescura a geometry dash, como no han habido actualizaciones, todas estas funciones como el porcentaje preciso, el practice music hack y la información del star post y el modo práctica se sienten como una especie de mini actualización al juego y permiten que los jugadores puedan hacer muchas más cosas de las que son posibles en el gd original, por supuesto que sin hacks ya se pueden hacer muchas cosas que antes eran impensables y esto también aplica para el modo editor, pero gracias al mega hack y al mod menu se pueden hacer cosas incluso mejores, esto me lleva a recordar que para los youtubers de geometry dash llega a ser muy útil para crear nuestros videos, de que manera seguramente se preguntaran, bueno en algunas ocasiones el speed hack es extremadamente bueno para poder crear miniaturas para nuestros videos, a veces ni siquiera es para jugar un nivel en específico, por ejemplo yo en mi video de como hacer un buen gameplay, he utilizado el speed hack para poder tomar la captura de pantalla que necesitaba para crear la miniatura y estoy seguro que muchos habrán hecho lo mismo en algún punto, otra razón por la que estos hacks son utilizados es porque al menos para los demon slayers es mucho más fácil para practicar los niveles, aquí tenemos que hacer una distinción muy importante, ya que el mega hack y el mod menu no tienen las mismas funciones, por ejemplo el mega hack metió recientemente la función para escoger el star post en el que queremos jugar dentro de un nivel, lo cual permite una mejor movilidad a la hora de memorizarse las diferentes partes de un nivel, ya que sin esta función tienes que entrar al nivel, borrar todos los star posts o por lo menos borrar los que están en porcentajes más altos del lugar que queremos practicar dentro de un nivel, otra cosa muy útil de la última actualización del mega hack es el modo layout para poder ver la estructura básica de todos los niveles que juegues, a pesar de que el mod menu no tiene estas funciones todavía, cosas como mostrar la información del star post, el practice music hack, el hitbox mod o incluso el speed hack hace que se vuelva una tarea mucho menos difícil que con el juego original, al mismo tiempo opciones como ver el fantasma de muerte son útiles, ahora con el mod menu muchas cosas que eran más complicadas de hacer en el geometría de android se han vuelto muy sencillas, por ejemplo sin el mod menu simplemente tratar de ponerte un texture pack era muy complicado y ahora con el mod menu puedes tener incluso varios instalados a la vez de forma muy sencilla, lo mismo pasa con las canciones que no están en neurons, antes era necesario descargar otra aplicación conocida como head and on, pero ahora con el mismo mod menu puedes guardar las canciones que necesites e incluso hay una opción para desactivarlas o activarlas según lo necesites, esto hasta parece promoción pagada, como he dicho anteriormente estos hacks también son extremadamente útiles al crear, cosas tan simples como el scale hack ayudan a que se puedan hacer cosas dentro del juego que no eran posibles, pero no todo debe de tratarse de traspasar los límites del juego, hay opciones que hacen que crear sea menos tedioso, como eso que se puede hacer con el zoom del nivel, en general estos hacks hacen que muchas cosas sean más fáciles, de todas formas hay muchas otras opciones dentro de estos hacks que son inútiles o graciosas, como los iconos y el wave RGB en realidad no hacen que tu nave vaya más recta o que se active el núcleo automáticamente ni nada, pero no podemos negar que hace que los iconos se vean más bonitos, para mí esa ya es razón suficiente para que muchas personas desearan instalar estos hacks, otra cosa que estos hacks han facilitado, al menos en android con el mod menu, es hacer colaps sin tener que subir los niveles a tu cuenta, ya saben para que no se termine filtrando nada, al mismo tiempo el poder guardar niveles como archivos es útil para recuperarlos en caso de que algo malo pase, lo demás pueden ser cosas más obvias como mejorar las estadísticas, desbloquear iconos, pasarse niveles, pero díganme en los comentarios ustedes para que usen el mod menu o el mega hack, de momento les dejo el vídeo que hice de la última actualización del mod menu, deja tu like al vídeo y suscríbete, bye